Me han pedido por favor que recomiende esta fabulosa obra que he visto en Lavapiés, en la Sala Triángulo, Sueños Salados. Es una juxtaposición de seres vivos que se enfrentan en una lucha salvaje por sus sueños y sus frustraciones. Es algo verdaderamente desgarrador, conmovedor y que además te produce un estado de ánimo. Ha cambiado mi vida para siempre. Verdaderamente la recomiendo. Es el mejor teatro que he visto en mucho tiempo y creo que no debéis perderoslo. Bueno, es el día 5, 6, 7 y 8 de agosto en la Sala Triángulo a las 8 y media. No se la pierdan. Cambiará vuestra vida para siempre.